Por insalubres, el área de fiscalización clausuró a dos pollerías ubicadas en la cuadra 1 del Girón Juan Vargas y Martínez de Compañón, cuadra 5 en Tarapoto. Estos negocios podrán volver a atender luego de levantar todas las observaciones. Un operativo focalizado con la presencia de salud, la subprefectura, la Policía Nacional, fiscalización y el serenazgo municipal. Esto está orientado a estos establecimientos pollerías con la finalidad de verificar, uno, si están cumpliendo con protocolos de bioseguridad y el otro también ver de qué manera se están elaborando sus alimentos. Es por eso que el personal de salud ha hecho la inspección a cada uno de estos establecimientos, es donde se ha detectado que dos de ellos no cumplían con lo que respecta a lo que es salubridad, puesto que en el lugar donde se manipulan alimentos no estaba con la debida limpieza, higiene que requieren estos lugares. Es así de que salud ha levantado un acta y en mérito a ello fiscalización ha hecho la clausura de estos dos establecimientos, hasta que levanten todas estas observaciones. Si las personas en el transcurso, bueno, primero tienen sus cinco días ellos para poder ejercer su derecha de defensa, informar, dar cuenta, responder en mérito a la notificación que le hemos dejado. Si ellos levantan sus observaciones con el mismo personal de salud, se irá a hacer una nueva inspección. Y de acuerdo a ello veremos si amerita levantar la clausura o no. Entonces eso es lo que hemos dejado respecto a estas dos pollerías. Espinosa Céspedes destacó que algunos locales inspeccionados en el operativo multisectorial cumplen con todos los protocolos de bioseguridad y salubridad. Después dos establecimientos también hemos encontrado, como también así hay que ver, informarnos lo que encontramos, lo malo, pero también lo bueno. Hay, por ejemplo, una pollería San Huo, ¿no? Tiene todos sus protocolos, se ha visitado o se cumple. Entonces da gusto que el empresario también cumpla con ellos. Uno, aquí está salvaguardando la salud de las personas. ¿Por qué? Porque le está dando alimentos que están bajo condiciones de salubridad. Y lo otro, también por el tema de vida y salud, está teniendo en cuenta lo que son protocolos de bioseguridad, distanciamientos y todo lo que concierne al lavado de manos y todo lo que debe tener cada establecimiento. Entonces también, así como también se toman sanciones administrativas, también a veces felicitamos a los empresarios y son muchos de ellos que están haciendo esa labor. El gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización exhorta a empresarios a cumplir con protocolos de bioseguridad y a mejorar en salubridad. Sí, mira, claro, no son casi, le diría, la gran mayoría de las personas, los lugares que hemos visitado cumplen, ¿no? Tienen cuidado porque anteriormente la fiscalización que hemos estado realizando ya se han multado muchos establecimientos, inclusive los que funcionan dentro de los hoteles, especialmente los que venden lo que son comidas, ¿no? diversas. Algunos aún todavía no están acondicionando sus ambientes, ¿no? Porque para vender comida, especialmente el lugar donde se manipulan, que son cocina y la preparación de alimentos, tienen, pues no, está normado qué tipo de utensilios se tienen que tener y todo lo que la misma norma ahí de salud le establece. Similares operativos se ejecutarán de manera coordinada entre el sector salud, fiscalización, serenazgo y Policía Nacional.